... Hola, buenas tardes. Me toca un poco resumir lo que va a ser un poco la tarea del Departamento Físico y algunas propuestas que tenemos dentro de esta situación grave que tenemos, pero bueno, hay que seguir para adelante y hay que tratar de sustituir al club dentro de las posibilidades que tenemos hoy. El club con lo que nosotros podemos ofrecer a nivel social realmente no es un club para venderlo, o sea que vamos a tener que mejorar las instalaciones de alguna manera como para que realmente esto dé una imagen diferente a la que tiene. Pero dentro de la situación igual algo podemos hacer. Como bien dijo Mario, el tema de insertarnos tanto en la comunidad de Vicente López como en la Comuna 12 del Gobierno de la Ciudad es un tema que para nosotros es prioritario porque queremos recuperar la identidad que tuvimos durante 77 años de torneo de agua, en los cuales 54 años participamos en Primera División. hoy con la campaña que por ejemplo recién está haciendo Danús está en la misma cantidad de años que nosotros, así que ustedes explíquense la historia que tiene Planteces. Tenemos un proyecto que lo estamos manejando, inclusive hoy se habló con gente de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual vamos a crear una categoría de socios transitorios, por llamarlo de alguna manera, en la cual los socios que estén en clubes de barrio, sociedades de fomento, asociaciones y fines de lucha, tanto de Vicente López como de la Ciudad de Buenos Aires, manteniéndose en sus respectivos clubes o asociaciones, previo a empadronamiento, eso sí va a ser obligatorio dentro del club una vez que esos clubes nos faciliten la lista, puedan venir a ver los partidos de fútbol solamente abonando el bono. Esto creo que para la gente que nos está rodeando va a ser un motor importante como para que vuelva a pisar la tenencia. O sea, no vamos a pedir en esta primera etapa que se hagan socios, sino tratar de mostrarles un club para que después sí lo podamos tener como socios. Me parece que con el apoyo de la municipalidad, el gobierno de la ciudad, que hoy se mostró relativamente muy interesado y sorprendido de esto, creo que podemos empezar a ver quizá los sábados con todavía muchísima más cantidad de gente, que es importante para este momento de la tenencia. Por otro lado, hemos conseguido un presupuesto para que el gimnasio de Baje se pueda transformar en un microestadio para 2.000 personas. Esto la idea es contactarse con la municipalidad, dado que Vicente López creo que es uno de los partidos en que más obras culturales, recitales y situaciones de comunión con la gente hay permanentemente. Creo que ellos tienen tanto el anfiteatro en el río como la quinta trabuco, pero no tienen absolutamente nada durante el invierno. Y creo que con un espacio el cual puede albergar alrededor de 2.000 personas, creo que va a ser una zanahoria bastante importante como para que en este proyecto podamos trabajar asociadamente. Por otro lado, ya lo mencionaba acá el doctor Doncelli, se va a motorizar el tema del proyecto Benavides. El próximo viernes vamos a tener la posibilidad de un video que filmó el señor Julio Costa, que son los eternos gordos de Benavides, que están siempre con su bandera. Hemos visto el otro día la zona, evidentemente se ha valorizado, pero también, como dijo él, hay asentamientos, tenemos un cable por arriba de 132.000 voltios, que pasa, o sea, me parece que es un tema que no tenemos que dejarlo pasar y tomar una decisión a corto plazo. Por eso ya se está moviendo gente en esto, para que realmente se pueda tomar una decisión que a Platense le signifique una situación diferente a la que tiene hoy. Y por otro lado, para finalizar, dentro del Departamento Físico tenemos dos subcomisiones, una de obras y una subcomisión de licha que van a tratar de trabajar un poco en conjunto dentro de los escasos recursos que tenemos, que seguramente vamos a tener que potenciar con donaciones de la gente. Y en principio, la fecha del 26 de abril, sábado 26 de abril, nosotros tenemos partidos visitantes, la idea es que se haga un operativo con toda la gente que se empadrone para esto de limpieza del club. Ya por los medios de Platense le vamos a dar más decisiones de las que tomemos para este día, pero en principio, bueno, esto daría los primeros pasos que podamos hacer por Platense.